un motociclista herido de vale identificado como Ramón Alberto Sánchez Cruz de 22 años de edad murió esta madrugada en la cercanía del hospital escuela universitario en Tegucigalpa. De acuerdo a la información el joven se conducía en su motocicleta luego de haber concluido su jornada de trabajo en un restaurante de comidas rápidas en el boulevard Juan Pablo II. Asimismo se dio a conocer que hasta ahora el móvil sería el robo de la motocicleta. Este lunes dio inicio el juicio oral y público contra los implicados en el caso de Carlos Emilio Collier Núñez asesinado en octubre del 2017 en la cercanía de la colonia Loarque de la capital. El tan esperado juicio se desarrolla en la sala segunda del Tribunal de Sentencia Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los encauzados son Alexander Ocono Márquez, Olga María López Ferrufino, Elías Taufit Chaín Alvarado, Carlos Alberto Alvarenga Romero, conocido como Susano, y José Carlos Zamora. Autodeforma el procesamiento. Con la medida cautelar de prisión preventiva decretó un juez de letras penal a Henry Eduardo Andino Rivera, acusado por el delito de asesinato en perjuicio de su hermana Marjorie Sofía Ponce Andino. Luego de que en alta mar se encontraran Dofardo en su interior con más de 60 kilos de cocaína, decomisados la noche del domingo en la zona de la mosquitia hondureña, esto ya fueron trasladados a la capital y entregados a las autoridades del Ministerio Público. Confirmamos, hable como hable, que la Fuerza Armada de Honduras en el marco oficina, por medio de la Fuerza Naval a través del buque patrullero Tegucigalpa, después de haber hecho el hallazgo de estos dos ofardos de supuesta cocaína en alta mar, eso exactamente unas 35 o 40 millas náuticas al norte de la barra de Carataz, que en el departamento de Gracias a Dios se lleva la droga. El día de ayer el Ministerio Público ya hizo la contabilización al respecto y oficialmente las Fuerzas Armadas de Honduras se entrega al Ministerio Público 60 paquetes de supuesta clorhidrato de cocaína como parte de las evidencias de este importante hallazgo hecho por la Fuerza Naval en alta mar. Elementos de la Policía Nacional realizaron fuertes operativos en distintos comercios de San Pedro Sula. Las autoridades cacheron de sorpresa los establecimientos que distribuyen perfumes patitos en la ciudad industrial, decomisando una enorme cantidad del producto. En los tribunales de justicia, este día se notificó de nuevos requerimientos fiscales por parte de la UFESIC del Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MATSI, a más involucrados en el caso Pacto de Impunidad, donde involucra Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Tres menores de edad con quemaduras producto de la pólvora han ingresado a la sala de quemados del Materno Infantil del Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa, remitidos posteriormente al Hospital de Niños Quemado en Tegucigalpa. Este día, autoridades de la comuna comenzaron con el citatorio a los padres de familia y hacer el descargo correspondiente. La Policía Nacional capturó en las últimas horas a tres sujetos por suponer los responsables de participar en el crimen contra la fisiculturista Leila Sarai Evans, encontrada muerta en Ciudad Industrial. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lanzó hoy la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama Santa Bárbara, donde se busca tener mayor control de los centros penitenciarios del país. Flotando en las aguas de Guanajan, encontrado el segundo cubano que se encontraba desaparecido desde la semana anterior, luego de que la balsa en la que viajaban naufragara en territorio hondureño. La víctima fue identificado como Sandro Ayala Ojea. La Fuerza Naval de Honduras y otras embarcaciones cooperaron en las labores de búsqueda y rescate. De varios impactos de bala, asesinan a un agricultor identificado como José Misael Ramos Rodríguez, de 39 años de edad. Según ha trascendido, el hombre fue amenazado con pistola en una fiesta anoche y hoy buscó a su agresor para resolver el problema, pero lo estaban esperando para asesinarle en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia, en Copán. Llegan a los juzgados de lo penal en Tegucigalpa, cinco sujetos señalados de violar a otro hombre en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, según relato del testigo protegido. Este estaba en la celebración de la feria de dicho sector y el 11 de noviembre fue atacado en un solitario camino de la zona. Resumen de noticias, judicial y policial.